Buenos días familia, te traigo en el día de hoy noticias acerca de dos colapsos bancarios que acaban de suceder, sin embargo, entre las noticias de los extraterrestres por parte del gobierno, entre algunos gobernantes quedándose paralizado en lo que decían y algunas otras demandas por ahí perdidas, estas noticias de los colapsos bancarios se escondieron. Pero aquí te traigo dos, una media y otra súper importante con participación de nada más y nada menos que de JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos que rompió dos regulaciones en los últimos meses y que vuelve a poner una buena cantidad de dinero en uno de estos colapsos bancarios. Y recuerda que siempre les recomiendo que comiencen cuando vayan a obtener capital para su negocio, sobre todo capital a 0% de interés para su negocio, aunque sea nuevo, que comiencen por Chase. Número uno, porque es el banco que más billete tiene y por lo tanto el que mejor puede darte los límites, pero número dos es por el hecho de que es el banco más rígido con la regla de 524 que ya he explicado anteriormente, que si no sabes a qué me refiero, puedes utilizar la guía gratuita debajo en donde explico cómo puedes actualizar toda tu información, crear tu compañía, limpiar tu crédito y obtener capital a 0% de interés para tu nuevo negocio. Eso va a estar debajo. Mientras tanto, crea contenido en las redes sociales y además compra una propiedad que genere ingresos. Vamos a ver estos dos colapsos bancarios que acaban de suceder y prácticamente ni nos enteramos. Y vamos a comenzar por el número uno. ¿Por qué la quiebra de un banco en Kansas no despertó las alarmas en la industria? La quiebra de Harlan Three State Bank en Elkhart, Kansas, y me disculpen si digo alguno de estos nombres mal, marcó el primer banco comunitario cerrado por los reguladores en el 2023. O sea, el gobierno cerró el banco. Se produjo a raíz de importantes colapsos de bancos regionales y generó dudas sobre las vulnerabilidades dentro de la industria y si se avecinan más problemas. Esto fue después de que la semana pasada Jerome Powell saliera y dijera, oye, el sistema bancario de los Estados Unidos está en perfecto estado, bien sano. Pero los reguladores y los observadores veteranos de la industria advirtieron contra establecer correlaciones entre Harlan y la desaparición de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank. Tres de los cuatro colapsos bancarios más grandes de la historia de los Estados Unidos sucedieron al principio de este año. Y yo compartí con ustedes. Dijeron que Harlan era un pequeño banco rural con alrededor de 139 millones de activos totales, lejos del tamaño multimillonario de los regionales. También señalaron que las quiebras de los bancos comunitarios ocurren en el transcurso de años típicos y a menudo son el resultado de problemas específicos de la empresa. Si bien no hubo ningún ningún colapso el año pasado o en el año anterior, cuatro bancos quebraron el 2019 y el 2020 en el 2020. O sea, están diciendo que este pequeño pequeño banco con 139 millones de dólares en activos de Kansas colapsó porque es parte del ciclo regular que normalmente sucede. Lo que pasa es que antes del 2020, desde antes del 2020 no colapsaba ningún banco por la impresión de dinero que hizo la Reserva Federal que rescató a Malanga en Tanga. Pero vamos ahora a la segunda parte de la película. O sea, número uno, primer colapso. Esto acaba de suceder la semana pasada. Un banco en Kansas, pero según los reguladores, lo cerraron porque es muy pequeño para rescatarlo. O sea, exactamente lo que dijo Janet Yellen, que le cayó una lluvia de malas opiniones arriba por haber dicho una verdad que realmente todos sabemos, pero nadie quiere decir. Ahora vamos a la segunda parte y la más importante de todas, sobre todo a ti que quieres obtener capital a 0 por ciento. Porque JP Morgan comprará casi 2 mil millones en hipotecas en acuerdo con PacWest. JP Morgan Chase comprará casi 2 mil millones en hipotecas para facilitar la compra de PacWest Bank Corp con parte de Bank of California. El banco más grande del país ha llegado a un acuerdo para comprar 1,800 millones en préstamos residenciales unifamiliares con descuento. Según personas informadas sobre el asunto que pidieron no ser identificadas debido a información privada, Bank of California, Bank of California, no sé por qué me estoy trabajando en eso. Voy de nuevo. Bank of California es el problema de hacer estos videos en vivo. Bank of California dijo en una presentación, pero espero que te guste. Si te gusta, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con él que crees que le puede servir. Bank of California, y ojo, yo no me tomo ningún energizante. Esto es simplemente el tener dos niños y una casa llena de familiares. Bank of California dijo en una presentación el martes que había firmado un acuerdo de venta de activos a plazo contingente para su cartera de hipotecas residenciales, pero no nombró al comprador. Bank of California y PacWest planean vender alrededor de 7 mil millones en préstamos, bonos hipotecarios y otros activos en sus carteras de valores para pagar préstamos costosos. No quedó claro de inmediato si JP Morgan planea quedarse con los préstamos o venderlos a otros inversionistas. Un representante de JP Morgan se negó a comentar. Los representantes del Banco de California no respondieron de inmediato a las solicitudes y comentarios. JP Morgan ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos para contener la agitación bancaria regional. Para contener la agitación bancaria regional, incluida la compra de First Republic en el mes de mayo. Esta fue la intervención más grande de JP Morgan desde el colapso financiero en el 2008. Su compra de activos se suma a las funciones que desempeñó como asesor financiero de Bank of California en la adquisición y agente de colocación único en la inversión de capital de los nuevos intereses Warburg Pincus y Center Bridge Partners. Los 7 mil millones de activos rinden colectivamente menos del 4% y los prestamistas utilizarán las ventas y el efectivo disponible para pagar préstamos por valor de 13 mil millones que les cuestan el 5%. Los movimientos están destinados a revertir la posición no rentable por cada por un rápido aumento en las tasas de interés y la salida de depósitos con los 400 millones inyectados por Warburg y Center Bridge para ayudar a cubrir la rebaja en las ventas de activos. Los bancos también dijeron que cubrirán los activos que están vendiendo con un derivado de tasa de interés de 3.5 mil millones para proteger el riesgo contable de compra para cerrar. O sea, estamos continuando viendo problemas. Estamos continuando viendo problemas. Estoy hoy de cabeza. Estamos aún viendo problemas de pérdidas no realizables cuando un banco tiene pérdidas, pero que todavía no se han hecho a las 20 y por lo tanto esas pérdidas no han llegado a la hoja de balance. Sin embargo, hay muchas personas que son capaces de leer eso en los en los en los statement trimestrales y entonces muchos clientes comienzan por temor a que el banco pueda colapsar. Comienzan a hacer extracciones, salida de extracciones, menos depósito, el banco pierde liquidez y a la misma vez con los requerimientos bancarios que al parecer quieren ser aumentados. Simplemente el banco no tiene suficiente liquidez para lidiar con con los problemas regulares de un banco y entonces el banco de Kansas cerrado por los reguladores y Pacwest, un banco grande de los Estados Unidos. Adquirido por Bank of California, pero al no tener suficiente fondo, tuvo que pedir apoyo de alguna forma y uno de los bancos que apoyó la compra por parte de Bank of California o Pacwest, que esto acaba de suceder o está en proceso de suceder. Fue JP Morgan, porque como bien sabe, tiene mucho billete, billete que si sabes cómo obtenerlo, puede ser tuyo para tu nuevo negocio que tanto capital necesita como todos los pequeños negocios que comienzan. Si quieres saber cómo sucede el proceso, puedes utilizar el primer enlace que está debajo para el webinario gratuito y para la guía gratuita. Y además de esto, además de obtener capital a cero por ciento de interés para tu nuevo negocio, compra una propiedad que genere ingreso y crea contenido acerca acerca de tu talento en las redes sociales. De esta forma, con estas tres cosas juntas va a ser difícil que en los próximos cinco o diez años no escale tu situación financiera al máximo. Sería un placer detenerte en negocio capital. Por ahora me retiro y espero que tengan un bendecido día. ¿Qué crees acerca de la crisis bancaria y de la Reserva Federal diciendo que no, no, no? La situación bancaria en los Estados Unidos está excelente. No hay ningún tipo de peligro. ¿Crees que es como dicen que simplemente el ciclo económico y que hay bancos que van y bancos que vienen? Como sucede en las compañías que no son bancos, que van y vienen. ¿O crees que hay algo que no estamos mirando? Por ejemplo, un consumidor en pánico que está haciendo extracciones de dinero en bancos que pueden representar peligro. Nadie sabe. Ni tu primo, ni Joaquín, ni Jerome Powell, ni absolutamente nadie sabe. Es por eso que crear contenido, comprar una propiedad que genere ingreso y obtener capital a cero por ciento, sobre todo de JP Morgan por opción número uno, dependiendo de cuál sea tu banco. Y todo eso lo explico en el curso. Es lo único que tú y yo podemos hacer. Predecir el futuro o qué es lo que está sucediendo realmente no nos ayuda mucho. ¿Qué le quieres, familia? Bye, bye.